La danza de tijeras es un baile ritual cuyo origen se remonta a la civilización chanca, cuyo marco musical es provisto por violín y arpa. Poco a poco este arte se difundió a diferentes regiones de todo el Perú, gozando de gran aceptación para el misticismo que representa y hoy conoceremos a una joven danzante. Hola amigos, les saluda Kiyari de Andamarca, Iris Quispe. Soy una de las pocas mujeres que baila esta milenaria danza de tijeras y los invito a conocer mi historia. Iris Ayacuchana de nacimiento es heredera de la magia de la danza de las tijeras. A sus 27 años comparte el amor por este arte conjuntamente con su hermano y tíos. Iris, bienvenida para la banca. ¿Qué tal amigos? Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿cómo surge en ti el amor por la danza de las tijeras? Bueno, la danza de tijeras es una danza que es prácticamente de herencia familiar. Es una danza que me transmitieron de parte de mi familia. Mi hermano baila la danza de tijeras, mi familia está relacionada al entorno de la danza de tijeras. ¿Sabías que las chicas que practican esta danza se hacen llamar Warmi Danzaks o Warmi Galas, que significa mujeres danzantes, y ellas aseguran que pueden hacer las mismas proezas que sus colegas varones? Cuéntanos, ¿es cierto que hasta hace unos años esta danza era exclusivamente practicada y enseñada solo a varones? Sí, realmente era exclusivamente se velaba por varones, ¿no? Pero a partir de los años 90 apareció la primera Warmi Danza, las primeras Warmi Danzas que fue de Yuyokilla, de ahí viene Estrellita y de ahí viene Perlita de Santa Rosa de Chipao, ¿no? A raíz de esto fue evolucionando, fue cambiando y poco a poco se fue aceptando a las mujeres en la danza de tijeras, ¿no? Que hoy en la actualidad, bueno, tenemos el apoyo de nuestros compañeros, se está dando más espacio a las mujeres, en la danza de tijeras, ¿no? Entonces ha sido un cambio en evolución que se ha ido adaptando y también aceptando, ¿no? A las mujeres tantas. ¡Mamera! ¡Cuchi Zumbia papá! ¡Hey! 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 ¿ totalmente? ¡Eso! ¡Mamosita mamá y chiquilla! ¡Eso! ¡H 없이 Zumbia! ¡Ahí está! ¡Ahí está tu madre! ¡Hostia Zumbia! Iris, una increíble historia a la que nos vienes contando Pero para saber más te invitamos a nuestro bloque Tradición en las venas ¿Se animas a participar? Claro que sí Empecemos ¿Cuál es tu nombre artístico y qué significa? Mi nombre artístico es Quillare, Andamarca Que significa luna brillante o luz de luna Es una palabra en quechua que me lo puso mi maestro ¿Y qué dijo tu familia cuando les dijiste que quería ser danzante de tijeras? Bueno, me han apoyado bastante Tengo el apoyo de mi familia, de mi hermano Y bueno, nunca se opusieron a la idea de bailar la danza de tijeras ¿Qué objetivo quisieras lograr con esta danza? Bueno, quisiera poder difundir más Que a nivel nacional e internacional se conozca que las mujeres bailamos Porque realmente somos muy pocas las que ejecutamos la danza de tijeras Dar a conocer y que muchas mujeres, muchas niñas se inspiren Y que realmente la danza de tijeras está abierta para todos No tanto como mujeres y hombres Es importante saber que la danza de las tijeras se baila en distintas provincias de la sierra Como Ayacucho, Apurímac y Huanca de Lica Y en cada una de ellas guardan sus propias tradiciones Las Warmi danza tienen las costumbres de Ayacucho Por lo que se usan trajes blancos, cintas En la gorra llevan sus nombres y se danza según la tonalidad de la música Estimada Kiari, ahora queremos que por favor Nos hagas una pequeña demostración de todo tu talento Claro que sí Jeff, hay un pequeño video donde está mi demostración de la danza de tijeras Y puedan apreciar un poco más de nuestro hermoso baile ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Realmente hemos quedado sorprendidos definitivamente Nada que envidiar a los chicos Ahora cuéntanos qué tipo de reconocimientos recibiste gracias a esta danza Bueno, he recibido muchos reconocimientos También uno de ellos de la Municipalidad de Lima Estoy muy agradecido con ellos Por la confianza en mi trabajo Y por todo lo que vengo haciendo, difundiendo Y que las mujeres también bailan Y dar a conocer, ¿no? Y bueno, sí estamos recibiendo muchos apoyos Muchos reconocimientos de muchas instituciones Y estamos muy agradecidos ¿Y qué mensajes finales darías a todas las chicas Con respecto al empoderamiento femenino Y a la sociedad con respecto a erradicar el machismo? Hoy en la actualidad las mujeres podemos realizar muchas actividades No solamente la danza de tijeras Sino también estamos llegando a muchos más espacios Como mujeres Y tomamos muy cargos importantes En la sociedad misma Entonces la danza de tijeras no es ajena a eso Las mujeres también Lo venimos realizando desde hace muchos años Y estamos dando a conocer poco a poco Realmente sigan sus sueños Que nadie les detenga Siempre va a haber dificultades en el camino Siempre va a haber piedras en el camino Y uno tiene que seguir con lo que le gusta Lo que le apasiona Y bueno, un fuerte abrazo para todas las chicas Que me están viendo ahora Y bueno, si gustan aprender la danza de tijeras Nosotras encantadas Las esperamos con los brazos abiertos Una historia sumamente increíble La de Iris Más conocida como Kiari Heredera de una de las danzas Más apreciadas Tanto a nivel nacional Como internacional Nos vemos en nuestra próxima parada